Fuimos con toda mi familia, que somos cinco, a la iglesia del Carmen a las 18.30 y a mitad de la misa nos apagaron todas las luces y cerraron las puertas y empezamos a escuchar gritos de afuera y nos dimos cuenta que eran estas mujeres de la marcha. Entre esos gritos era el de iglesia de basura, vos sos la dictadura, entre otras cosas. Y bueno, siguió la misa a oscuras y a las 7 y media cuando terminó el sacerdote nos avisa que no íbamos a poder salir, que estaba cerrada la iglesia por la marcha. Y que esperemos ahí, alrededor de las 8, nos abren una puerta accesoria de Alcohólicos Anónimos y nos dicen que podíamos salir de a pocos, de a grupitos. Bueno, nos tocó salir a mi familia y a mí y ahí veíamos a mujeres encapuchadas, la cara totalmente tapada, el torso desnudo, vestidas de brujas y un grupo principalmente nos llamó la atención con pelucas rosas que se sentaron en la esquina e hicieron el saludo nazi. Ahí con mi familia dijimos, no, esto se puede desmadrar, vamos, llámonos para algún bar a hacer tiempo. Cuando arrancamos a caminar, un grupo de encapuchadas querían pintar la iglesia, no sé, pero le apuntaron a mi hermano con un aerosol y mi hermano con una reacción les corrió la mano y ahí se vino toda la horda de gente encima nuestro, a mí se me corrieron dos a Cocoyito, a mi hermano también nos daban las manos para sacar las patas, las manos y correr y defendernos. También nos tiraban con aerosoles. Cuando vamos para Presidente Roca, una se me acerca con el aerosol, no sé si para pintarme a mí o para la pared que estaba atrás mío y yo le corro el brazo. Y ahí fue un caos que nos empezaron a pegar, a correr, no nos daban las patas ni los brazos para poder escaparnos de ahí. La verdad que estábamos muy nerviosos y con mucho miedo. ¿Alguna vez habéis vivido una situación así? Porque supuestamente se tendría que haber desarrollado todo con normalidad el encuentro de mujeres. No, claro, la verdad que nunca y mirá que fui a la cancha muchas veces y en partidos complicados y tampoco nunca pasó nada. La verdad que yo lo que sentí es que faltaba la seguridad, la policía no estaba por ningún lado y faltaban los controles. Era algo que se sabía que podía pasar, era predecible, eso es lo que te da el miedo, que podría haber pasado cualquier cosa aparte. En un momento la gente, algunas personas que se quedaban en el patio de la iglesia y pretendían llamar a sus hijos para que los vengan a buscar, pero era imposible llegar a ese lugar. O sea, nosotros, como yo te decía, salíamos, como te decían mis hijos, salimos de misa, estaba el auto ahí parado y la verdad que fue impotencia lo que uno sintió porque si a mí me hubieran dicho, yo no iba con mis hijos, no iba a calle Pellegrini, no iba a esa iglesia. O sea, fue un momento de suma violencia, esas mujeres estaban muy violentas contra nosotros como si supuestamente las personas que íbamos a misa estuviésemos en contra de ellos cuando la verdad que nada que ver, eso debió desenvolverse ellas por un lado y nosotros por otro, pero no fue así. Les molestó que saliéramos de la iglesia. Aparte, como te decía, mi hijo Bautista en un momento corría desesperado y yo no sabía si Bautista estaba allá, por otro lado agarrando a María, mi marido Arturo, o sea, desenganchando a las personas que se habían agarrado a María, pegándoles patadas. La verdad que lo que vimos fue muy feo, fue muy feo. Anoche se me pasaban las imágenes en la cabeza, no nos podíamos sacar eso de lo que vivimos, la violencia, tenía esa sensación de que por qué nadie nos cuidó, por qué el Estado no estuvo presente, porque la verdad el Estado no estuvo presente. O sea, esto se había, pasó a Mar del Plata, por qué no nos dijeron, no nos cuidaron, no dijeron, cerramos calle Pellegrini, por acá no pasen, que pase la marcha tranquila, y nosotros no nos acercábamos.